Y come vergas, waaah Waaah Eeeh, ese es tu gringiano, pero es come niños Waaah Y aquí siento y como así Waaah, confirmo, confirmo Confirmo Que porquería gringos ¡Muerte! Disculpa wey A ver, es una ferneada Recargando Bueno, voy a ser el primer muerto de esta noche ¿So? ¿Vas a hacer o a hacer? Yo voy a hacer Boogie preparado para triturar Boogie, ¡vamos! ¡Vamos Boogie, Boogie! Ah, marica, se quedó trajo Hijo de puta Boogie en los cojones Ustedes y sus gustos somos, dice aquí Mari Uy, Mari Uy, Mari Que lagra Uy, Mari Uy, Mari Deja disparar, deja disparar Ah, marica, yo voto remar esa puta mierda o que? Si, güey Cu- Ah, qué hijo de perra SEO Buenisima. Buenísima KingCharler Z Cerdo, cerdo. Ah, marica, yo no tenía el SEAX, yo ya traes que plantar. Mira, mira por la mira, tranquilo. Plant? Ah, marica, el SEAX está en la puta mierda. Sí, está arriba. LOL. ¡Hue puta! Ay, excelsior. ¿Cómo así? ¿No estamos adentro ya? Sí. Pero nos estamos plantando porque es un pan de los perros, ¿sabes? Eh, gringo, ha entrado a la derecha. La nota, el C4. ¡Ah! Ah, mira dónde había puesto el SEAX. No lo había lanzado mal. No lo había lanzado mal, sí. Pero esa bala se la puso muy bien. Me dejaste con la verga de hacienda. Me dejaste con la verga en la boca. Recargando. Bueno, gringui, si eso es lo que te gusta a ti. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién tiene el SEAX? El compañero otra vez. Ya lo destruí. Pásenmelo. El compañero, el compañero lo tiene. Perro en navidad. Está detrás de los muebles. ¿Detrás de los muebles? Sí, pero se fue hacia la derecha. Y luego lo voy a cruzar hacia la izquierda. Marica, el compañero está re loco. ¡Fua! Marica. ¿Dónde te mató? No, yo. A mí no me ha matado. Fue el boyhurt ese que se metió ahí con el SEAX. ¡Ay, su puta madre! No, no, no. Seca marica la cagó re duro. Sony, a la verga. Recién entró y ya está potente el gringui. El gringui siempre está potente. ¡Ah, su puta! Salió por el otro malparido. Con sus cochinadas. Es que es lo que me cuesta a mí editar los videos para que no aparezca tanta cochinada que... ¿Qué dice el gringui? No, no. Editar los videos que... Claro, se le pasó por al frente. ¿Qué juego solo con EXE? ¿Qué juego solo con EXE? EXE si es todo sanito, marica. Todo sanito y marical. Es que lo te hizo a Sam. Vamos para arriba. Vamos para arriba y abrimos el techo. Abrimos el techo. Abrimos el demon. Abrimos el demon. Y abrimos al demon. ¡Eso! ¡Muerto un piro! Alguien arriba. ¡Vamos! Había alguien arriba. ¡Marica! Pero porque eres a Bob, gringui. Se me ha roto el techo. Los Bob me persiguen. ¡Ah! No paro bien, no paro bien. Carga de racimo activa. ¿Se ve ahí desde el techo algo? Eh... ¡Everybody! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿No se desapareció? ¡Ah! 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 ¡Abajo suyo! ¡Abajo suyo, Excelsior! ¡Abajo suyo! ¡Abajo mío! ¡Táete! Ya se tuvo que haber movido Creo que el que me mató a mí está peleando ¡Callaos! Subiendo ahí a la izquierda ¿Tienes o no, cerdo? La izquierda, la izquierda Acá hay alguien, acá hay alguien ¡Cerdo! ¡Mátalo, cerdo! ¡Buenísima! ¡Cuidado al frente! ¡Uy, como sabía que estaba ahí, marica! ¿Ya sabes dónde está? ¡Muera, cerdo! ¡Dale! ¡Ay, marica! Bueno, por lo menos Todos, todos llevamos Dos, 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 menos ellos dos Tenemos que matar a Mufat Sí, ese piro se lo está haciendo, pero con toda Me mira Se muere la mano Se muere la mano ¡No! Acá hay alguien, acá hay alguien Acá a donde? Acá a donde, ahí lo estoy Detectado, venimos un techo ¿Qué? ¡Viva! ¡Viva! ¡Caso! Los atacantes han localizado una bomba ¡Protecta! ¡Hasta le va! Por las hombros se ve Por las hombros se ve ¡La que iba a decir! ¡Buen asiento! ¡Estoy mal parido! ¡Qué susto, huevón! Es que no lo maté ¿De qué pude? Ya estoy acá Lola Millos, por favor Ay, que hijo de puta Ay, compañero, haga algo Uy, hijo de puta, me voy a matar Buenísimo, cerro Ay, marica Qué mal parido, estaba muy lejos Encima del otro hatch hay un piro Ahí está, ninguin Marica, como no se muere, huevón ¿No le doy tiros? ¡Coma mierda! ¡Enemigos detectados! ¡El perro salta! ¡Noooo! ¡What the fuck! Pero marica, no se muere, huevón Muerte ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Bahí, marica! ¡Casi no se muere! ¡Valparido! ¡Pin 2! ¡Yo voy a hacer! ¡Pin 2, pin 2! ¡El tiempo acaba en 10 segundos! ¡No! 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 ¡Desplantando! ¡Hitoria de los defensores! ¡Manica! ¡Ganamos! ¡Plantamos de reputa chimba, hueven! ¡You are awesome! Pero porque este mal parido se los mató a todos, Río. No, 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 a lo bien. Qué, qué, qué mal. Qué mal. Qué mal. Moteado, muteado. Uff. Yo estoy arriba, arriba del todo. Yo estoy bien y no sé qué pasa. Como solo hay una de veneno. Literal, solo hay una de veneno. Marica, viene por esa ventana, por esa ventana. De ping 3. ¿Por cuál vienda de ping 3? Allá vi, allá vi. Estoy recargando. Poniendo cargador. Recargador. Su puta madre. Uy, eso no puede ser. No puede ser. Marica. Uno más, uno más. Ventana, ventana. Muerto, muerto. Buenísima perra, buenísima. Bajo. Si querían traer a esa perra, pues venga y la pon aquí. Venga y la pon aquí. Por parcelería, por parcelería. Equipo, atacante eliminado. Se lo fue. No. No vi ni a un enemigo. 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 Como que no, si usted está defendiendo Excel. No hay un enemigo. Mal parido. claraboya. Si lo supuse, Granny, pero es que también te eres como medio hueva. Pero es que estaban asomando la de esta, como no voy a aprovechar. Te aviso si caen por esa mierda, por claraboya. ¡Entre! ¡Entre! ¡Ay, puta de puta! Acá hay dos. No se lo sé, déjenme piñarlos. ¿En dónde es? Pin 2, pin 2. ¡Cayó uno! Entró, entró, entró un piro, entró un piro, Excel. Pin 5, pin 5. Excel, mosquédese. Excel, pueden matar a ese piro de atrás de la pared. El pin 2, están justo en el pin 2. Están justo en el pin 2. ¡Dipárenle al pin 2! ¡Al pin 2, Excel se armazan a su puta derecha! ¡Al pin 2! Uy, no me lo puedo creer. El fan se ha mosqueado. Uy, gracias a Dios. Qué chochonería es la del Excel. Tiene el difusor ahí, Excel. Pau, no bajando por la cadera roja. ¡No, no, pilas, Excel! ¡Arriba a la derecha, arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha, perro! ¡Arriba a la derecha! 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 Es que Excel se fue tan lento que... ¿Cómo que le... ¡Muere perra! ¡Orga,perra, p2! sweating a la derecha... andas vengan... ¡Está botando el piso! ¡Está botando el piso! ¡En el fin 2! ¡Excelción! ¿Cómo que también está disparando? ¡Ya, ya, ya! ¡No está tirado en el piso disparando! ¡Dale, dale, dale! ¡De la chupita! ¡Venga, lo cae, weón! ¡No se apiró! ¿Y cómo le sacaron sangre así, que putas, weón? ¡No, no se apiró, weón! Venga, no me lo puedo creer El Excel le sacó y le sacó esa cosa agresiva y putas y seguía, marica ¡No! ¡Decía en el piso! ¡Qué pelo me está disparando! ¡Lolazo! ¡No sea pendejo, papi! ¡Esto es lo que quería decir él! ¡Esto es que se tiró al piso a dispararlo! ¡Qué bueno! ¡Me voy a tirar al piso! ¡Entendí mal! ¡Es que Excel lo dejó como un colador, marica! ¡Y seguía caminando! Yo normalmente disparo así a la loca Yo veía como le salía y le salía sangre al enemigo ¡Lolazo! Y la perra seguía y seguía ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mira! he sacado el dron el erratero esta en posicion tapaos los oidos envio el dron despliegan con el plurigo subo para arriba han acabado con mi pequeña ya todo sale de trote despliego el dron plantando planting estelax funciona protegiendo a toda corta hay que hijo de perra estan vacillas blancas frente a blancas despejan la zona xt y eso excelsior por ahi por ahi a fondo a su izquierda Dale, dale, ay marica, y no, parce, es que las balas de Excel no funcionan, wow, hágale Excel, dele puñal a ver si de pronto, marica, es que Excel le da y le da tiros y no cae, malica, claro que realmente le dio como tres tiros y fallo el resto, pero era tres tiros certeros, lo normal, creo que rompí en el primer piso, en blancas, creo, creo, no estoy seguro, como confirmamos, como hacemos para saber, quedaba la información bien, si, si, esta en pastelería uno, acá esta, le estoy marcando, el punto 5 soy yo, listo, listo, sígamelo, sígamelo viendo, sigue ahí, entró en pastelería, entró en pastelería y no se donde más, los atacantes han localizado una bomba, las cámaras no funcionan, pasó hacia la cocina o hacia el pasillo de pastelería, no solo, solo entró, estaba viendo, güera, me droneó, me droneó, me droneó, me dronó, 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 me Yo diría que es posible que haya caído Miren que en 4 Si me había caído, pese que tenía granada y tenía granada ¿Qué estás haciendo, Tellez? Yo te deje solo, perro Como siempre Tengo el defuser aquí, perro Tengo el defuser, no me deje solo Voy para allá, voy para allá ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Ahí en la ventana del pasillo Que rico Encerrando Queda el último atacante Cuenta de forzada Cuenta de forzada Para que cochinada Que lo comparta Por que no? Cuenta de forzada